Perla, Perla está con una disyuntiva gremial. Buenas. Esto no es una disyuntiva gremial, esto es una rebelión. Mire señora, le voy a explicar. Si yo estuviera en una rebelión, le haría un piquete acá en el living que usted no se lo olvida. ¿Pero qué dice? ¿Pero qué hace? ¿Qué hace? Ahora quiero desayunar y voy a mirar el horario de la novela nueva que ha empezado. ¿Pero usted se ha vuelto loca? ¿Usted quiere que yo la eche? Antes de echarme, me tendría que pagar todo lo que me debe, incluida vacaciones y aguinaldo y todo. Mientras usted no me pague, yo no trabajo. Humberto, Humberto, ¿qué hacemos? Es Humberto, ¿qué hacemos? ¿Servimos o no servimos? Humberto. Humberto. Si usted sirve, lo he hecho también. Señora, yo no le puedo negar a nadie una taza de café con leche. Perdón. Esto es una barbarie. Esto es una atrocidad. Porque convengamos que si mi hijo ha olvidado, en fin, pagar ese escenario, que yo supongo que debe ser una cifra menor, esto no justifica esta barbarie. ¿Qué? Y usted, le digo, ¿eh? Va a tener repercusiones. Mi jugo. ¿Rupercusiones? ¿Dijo? ¿Qué habla? Acá ven, le entiendo menos. Mire, Perla, la señora Beba no está pasando por un buen momento. No está bien, le está dando mucho al trago. Mire, Humberto, yo le voy a explicar. Por más borracha que ande, debería darse cuenta que si el hijo no trae un mango a esta casa, nos vamos todos a los caños.